Chupa cámara Ve por aquí, ve por aquí. Dispara ahí. ¡Eh, Buntes! Por la casa, mira para adentro. ¡Chutas! ¡Eh! ¡Velante! ¡Está en la casa! ¡Está en la casa! ¡Cuatro hojas! ¡Vamos! ¡Porta! ¡Porta! Tenemos una vuelta a la esquina. Tenemos una vuelta a la esquina. ¡Batista! ¡Subimos por aquí! ¡Eso! ¡Vamos dos! ¡Vamos! ¡Yo solo me voy! ¡Ahí en el fondo! ¡Espera! ¡Ahí en el fondo! ¡Ahí en el fondo! ¡Eh! ¡Vete! ¡Es nuestro edificio! ¡Ey! ¡Perdón! 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 ¡Voy! ¡Fuega! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Latista! ¡Eh! ¡Listro! ¡Eh! ¡Listro! ¡Eh! ¡Listro! 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 ¡iban! ¡Listro! ¡Eso es mucho! ¡重are el tiempo! ¡Listro! ¡icked conmigo! ¡Pues que no te vayas! ¡Pues que no te vayas! ¡Es lo tuyo! ¡Pues que no te vayas! ¡Chucala! ¡Deja el trinco! ¡Esto es fácil! Oye, nos avisamos de que aquí hay un respawn, eh? ¡Ah, vale, vale! ¡Ven, porta, porta! ¡Porta! ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Vienen dos por arriba! ¡Arriba! ¡Ven, porta! ¡Ven, campeón! ¡Clista! ¡Chen! ¡Compesta! ¡Chen! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para!